Lo dulce del jugón, se lleva al aire, la pena que me ahoga todo, se lleva al aire, por alegría mi corazón, se lleva al aire, lo dulce del jugón, se lleva al aire, la pena que me ahoga todo, se lleva al aire, con alegría mi corazón, se lleva al aire, lo dulce del jugón, se lleva al aire, la pena que me ahoga todo, se lleva al aire, con alegría mi corazón, se lleva al aire, ¡Olé, olé! Y yo, por mil hombre, cuando no voy a hablar, no hay que la aguante, se le ponte la cara, me mandaba al aire, me mandaba a usted, me mandaba a usted, yo, me mandaba a usted, cuando no voy a ver, hay que la aguante, hay que la aguante. ¡Suscríbete!